Mi historia ¿Cuál es tu freno, ¿verdad? Si Cuidate el gas El tema se mira, digo ¿De cómo? ¿Cuál era el Star Power también? ¿Ven? ¿Déceps? ¿Déceps? ¿Sabes cuál era el poder mágico? El mismo, el mismo. Yo aprende todo lo mismo El motor 그러�ена, el otro ñninte, el otro botón es el que se va a hacer el de Ferständail ¡Vamos! ¡Se�� poder! ¿Qué es eso? Ahí está. ¿Viste como parte de tu miedo cuando vas a hacer algo? ¿Cómo va a ser más longa la música? ¿Cómo va a ser más longa la música? ¿Cómo va a ser más longa la música? ¿Cómo va a ser más longa? ¿Cómo va a ser más longa la música? 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 Gracias por ver el video.